No me tiro la ribera que da, no me volveré, no me volveré. No me tiro la ribera que da, no me volveré, no me volveré. No me tiro la ribera que da, no me volveré, no me volveré. No me tiro la ribera que da, no me volveré. No me volveré, no me volveré. No me volveré, no me volveré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!